A ver, hace unos días estuvimos recorriendo el famoso mirador voladizo en la Rumorosa. ¿Desconocía yo si había más miradores de este tipo aquí en Baja California? A lo que investigué, creo que la respuesta sería un casi 100% no. Creo que no hay de este tipo de miradores. Por lo tanto, quisiera atreverme a decir que este sí es el único. Si no lo ves, tal vez es de los primeros. El video del que te estoy hablando lo subimos más o menos el día de ayer. Ahorita ya rebasó las 10 mil en YouTube. Creo que 50 y tantas mil en TikTok. Entonces ve a checarlo porque vas a conocer este mirador de día. ¿Por qué vine de noche? Bueno, es que miré unas fotos muy bonitas que subieron. Entonces dije, estaría chido que vayamos y lo recorriéramos de noche. Así que, pues bienvenido a este nuevo video. Vas a conocer lo que viene siendo el mirador voladizo, pero ahora de una perspectiva nocturna. Vean, 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 ese que está ahí, vean. Un chapulíncito, vean. Ok, vean, yo creí que esta parte del mirador iba a estar alumbrada todo aquí. Creo que le faltó un poquito de luz. Sería padre que le metieran un poquito de luz. Ahora vamos a hacer el recorrido distinto. En el otro video lo que hicimos fue que mostramos primero todas las mejoras que hicieron en todo el descanso. Porque remolaron todo este lugar. Fueron varios meses. Grabamos también cómo fue que se estuvo construyendo este lugar. Y cómo fue el avance. Entonces, pues ya vamos a entrar primero a lo que viene siendo este mirador. Les mencionaba que hay dos reglas que son básicas para poder subirte o pasar este lugar, ¿no? La primera es esta, que no puedes, ahora sí que puedes recargarte a este barandal. No puedes tampoco treparte. Y como yo les dije, hay que tener mucho cuidado con los niños. Porque, pues, los niños son niños, ¿no? Entonces, de pronto pueden tomar una decisión equivocada y puede pasar un accidente. Entonces, hay que ser cuidadoso mucho, mucho con los menores. Buenas noches. Sí. Otra regla básica es esta que está aquí. Vean que son máximo 50 personas las que pueden estar. Algo que he comentado es que, o sea, como no hay nadie revisando que realmente sean las 50. ¿Ustedes creen que la gente va a respetar eso? Yo quisiera creer que sí, porque, pues, pues es mucho riesgo, ¿no? Que te pueda pasar algo aquí. Pero, pues, también es algo que a lo mejor deberían haber estudiado un poquito más para que hubiera alguien aquí cuidando, pues, toda esta zona. Vean, aquí vamos entrando lo que viene siendo el mirador. Una de las decoraciones que hicieron es con estos borregos y marrones. Es metal. De acá a este lado igual. Y si ponemos poquita atención al fondo, que yo creo que por eso fue que eligieron esta ubicación. Porque algunos de los miradores tienen la vista hacia lo que muchos le llaman la ventana de, pues, hacia Mexicali. Vean, así apagamos la luz. Vamos a ver las luces de la ciudad de Mexicali, vean. Vean, y se alcanzan a anotar todas. Pues, ¿qué es lo que puedes hacer al venir aquí? Pues, simplemente viene y se toma la foto. Algo, una idea que dábamos también era que hubieran puesto algún sistema para que algo te pudiera tomar la foto de lejos y pudieras, pues, demostrar que estabas en un mirador que está en el aire. Cuando tú entras, muchas personas, también cuando la pena lo estamos construyendo, comentaban que debieron haber puesto como vidrio en la parte, pues, de abajo. Pero eso sí se ocupa que alguien ya venga y digamos que esté cuidando, que haya gente, pues, protegiendo el lugar y asesorándose que todo se haga de la manera correcta. Lo que sí pusieron son rejas como estas, vean. Donde, pues, si tú te asomas, miras el fondo. Algo, algo que se hace curar es que, a ver, ¿la gente camina para acá? Bueno, creo que están saltando ellos, entonces se mueve esta cosa. O sea, ¿será que resiste en serio o va a resistir buen tiempo? Es una buena pregunta porque, como todos sabemos lo que cree el humano, tarde o temprano puede fallar. Entonces, los ingenieros mexicanos tienen cierta reputación. ¿Verdad que sí? Que los ingenieros tienen cierta reputación. Entonces, pues, hay que confiar en Dios en que nunca va a pasar un accidente. Pero el riesgo está que algo pueda fallar aquí porque sí me doy cuenta que la gente camina y se mueve. Entonces, o sea, pásale para que conozcas este lugar y te vas a dar cuenta de eso que sí está un poquito rarito eso que se mueva. Vean, esta es otra de las parrillas, vean. O sea, tú miras hacia abajo. Entonces, no sé, o sea, ahorita que veo que hay gente, porque el video lo hicimos sin gente. De que hay gente, si se siente el movimiento en este lugar. Da algo de pendiente de que no voy a pasar nada nunca. Pero es lo que vamos a mostrar rapidito, pero no tanto porque lo están usando. Pero vean, es este mirador, como miralejos. Está curado porque lo usamos de día y se ve bien clarito. O sea, les mencionaba que habíamos, bueno, que había utilizado un mirador de los primeritos que pusieron. Y ya se miraba amarillo, o sea, ya ni siquiera se distinguía bien. Pero ese está nuevo, entonces tú te pones a ver en ese y la visión es clarita. O sea, lo disfrutas mucho porque además llega hasta donde está la caseta, donde está el retén militar. Entonces, eso está muy padre eso. Que pusieron ese miralejos, por así decirlo, o por así llamarle. A ver, algo que se ve bonito es, vean los carros ahí bajando. Y parece que algo pasó porque va toda la Guardia Nacional ahí en convoy. Y bueno, ¿qué podemos opinar de este mirador? Que algo que escucho de la gente que está ahorita aquí, porque hay bastante gente. Es que a todos les da la seguridad, como que sí se siente mucho movimiento. Es más, vamos a contar cuántos hay ahorita. O sea, vamos a ver ahí, porque hay mucha gente ahorita. Vamos a contar eso, uno, dos, tres, cuatro. Hay como unos 30 personas más o menos. Entonces, a nada de superar los 50 que marca ahí la regla. Entonces, bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que es un lugar seguro? ¿Vas a venir a visitar este mirador? Es una buena pregunta. Y a lo que muchos se van a preguntar más de dos veces, el animarse a pasar aquí a este lugar. A ver, y ahora sí, les dije que lo íbamos a hacer al revés al otro video que hicimos. Qué chilo por los carros que me están echando luz. Es que pusieron estas, digamos, estas secciones donde tú puedes estudiar lo que vienen diciendo distintas etnias de esta región y de otras regiones. En este caso está la etnia Quiligua. Entonces, decir, ok, tú vienes, tú lees lo que viene aquí. Pero aparte añadieron, digamos, tecnología a este lugar. ¿Por qué? Porque viene esta manita donde tú le das clic, se pone en verde y vean, en la bocina de aquí abajo empieza a emitir sonido, vean. Entonces empieza a emitir una música de la etnia Quiligua. Lo hace aquí y lo hace también en otros spots, en otros letreros. Y lo hace incluso en el de José Alfredo Jiménez. Así que, pues ya vieron, pueden venir, leer esta información y aprender un poquito de la cultura, de las etnias. Y también pueden, este, salud, salud. Y también pueden, pues, conocer la historia del por qué. Bueno, vamos para allá para que conozcan la historia del cabello blanco de José Alfredo Jiménez. A ver, estas letras de la rumorosa, qué bonito lucen ahorita de noche, o sea, de día se ve muy bien. Pero ahorita de noche con estas lamparitas o foquitos que pusieron de este lado, se vean cómo luce, se ve bonito. Además que chocan con el material que le pusieron aquí a las letras, que es lámina, vean. Y todo decorado con, como les mencionaba, el borrego sin marrón. Aquí creo que es el cóndor. Aquí vemos, pues, como el sol y demás, vean. Todas las letras. Que luce muy bonito, la verdad. A ver, de este lado hicieron espacios como este que está aquí, vean. También tú puedes descansar y, pues, este techito te cubre del sol. Obviamente ahorita no sirve porque, pues, está de noche. Pero imagínate que estuviera lloviendo. O sea, cómo te ayudaría este techito para pasar o descansar y pasarla bonito. Vean, las piernas aquí pusieron como pintura rupestre simulando ahí. Ahí vienen figuritas que fueron pintadas. Obviamente no son originales, pero le dan un ambiente bonito. Aquí nos encontramos ahora con la etnia Kumiyai, vean. Aquí está. Esta etnia Kumiyai, pues, todos la conocemos porque estuvo en nuestras zonas de Baja California. Vean esta foto aquí de los colegas. Aquí una de las cosas que ellos hacían de sus pinturas y demás. Obviamente si tú le picas aquí, vean. Ponen verde y empieza a emitir esta canción. Al espacio Kumiyai. Que curada, ¿no? Yo estaba contento porque eso que le metían esta tecnología a la rumorosa y a este mirador me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho porque es una buena inversión. O sea, la gente va a venir, disfrutar y la va a pasar bonito. Incluso en este momento es como la novedad. Entonces hay muchas personas pasando al mirador, tomándose sus fotos. Y es que donde está ahorita el caballo blanco, pues, que es el mirador donde todos lo ubican, ¿no? El caballo blanco ahora va a ser ubicado tal vez con el mirador de este mirador voladizo. O el descanso del mirador voladizo. Pero a todos les gusta mucho venir y tomarse fotos con ese caballo blanco que está ahí atrás. Ahora creo que todos van a estar contentos en tomarse la foto y aprovechar, pues, ahora este mirador voladizo. Eso va a estar muy bien. Y de esa misma manera para finalizar ya este video. Y, bueno, y ahora sí ya conociste en todo aspecto lo que viene siendo este mirador del no mirador voladizo en la rumorosa. Pues lo cerramos con el caballo blanco de José Alfredo Jiménez. Este corrido famoso que todos conocemos donde, pues, cuenta la historia, ¿no? De un caballo que salió con un caballo. Pero que todos sabemos que no era un caballo, era un carro de la marca Chrysler. Y eso, pues, lo encontramos también en su respectivo letralito que está aquí. Le han dado click al botoncito y emite este sonido de caballo. Y también la canción, pero esa ya no la ponemos por el copyright. Porque si llega a sonar aunque sea unos segunditos, me desmonetizan el video y, pues, ya no está chido eso. Entonces, así con este fondo de la rumorosa, con este bonito lugar. Ahora lo que olvidé mencionar es el piso, vean, con este diseño. Que si lo miramos desde una altura, o sea, que no todos se dan cuenta. Pero si al elevar el drone te das cuenta que es una serpiente. Al igual en el área del mirador, si lo miras desde una perspectiva alta, es como si fuera un sol. Entonces, todo muy bien diseñado. Felicidades a los que lo diseñaron, a los que formaron parte de esto, a todo el equipo. Gracias por darnos este detalle a la población de Baja California, a todos los turistas. Y de esta manera, pues, cierro este video. Gracias por su apoyo. Si no conocías este canal, pues, te invito a que te suscribas. Que me acompañes en todos los videos que realizamos en Baja California, en otros estados. Y de esta manera, pues, me despido. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. A ver, ahorita me encuentro grabando otro video sobre historias de la rumorosa. Venimos grabando de noche, eso para que lo veas a checar en otro video. Pero, algo que sí me gustaría aclarar es que personas en el mirador se agarran a brincar, se agarran a jugar. Entonces, solo como comentario, es bueno que ustedes sean respetuosos al venir a este lugar. Que se comporten de la manera correcta y que no hagan cosas de tipo para cuidar, pues, esto que se está haciendo. Algo también es que hay mucha basura tirada. Entonces, por favor, hay muchos botes de basura. Usen los basura que traigan. Arrójenla ahí y respeten bien. Cuiden mucho eso porque no quisiéramos que pasara una desgracia. Y si llegara a pasar, pues, será muy triste. Entonces, y muy desafortunado. Entonces, solo para cerrar este video, les comento eso para tener un poquito más de conciencia. Y poder hacer que este lugar, pues, se mantenga por mucho tiempo. Gracias.